Oye Wem, ¿no deberíamos estar peleando contra el crimen? Pelearemos contra el crimen mañana Penny, ahora estoy cansada y solo quiero ver la tele. Pero ayer me dijiste que saldríamos a la calle a pelear contra el crimen y proteger la ciudad, dijiste que me enseñarías a ser una mejor Spider chica como tú. Penny, ¿tienes un robot mecha? Yo creo que tú puedes ir sola a pelear contra el crimen. Se dice me que estúpida, y por si no te acuerdas, mi robot fue gravemente dañado por escorpión, por suerte logré rescatar a la araña radioactiva que estaba dentro. Todo esto y más en la película estadounidense de superhéroes animada por computadora de 2018 Spider-Man, un nuevo universo, título original en inglés Spider-Man, pinto de Spider-Verse. Sí Penny, ya sé lo que pasó, yo también estuve en Spider-Man un nuevo universo, título original en inglés Spider-Man in the Spider-Verse. Como sea, ahora déjame ver la tele y sal a la calle a hacer algo más que pelear contra el crimen, como, no sé, ir a la tienda y comprarme unas papitas que ando con hambre. Penny, ¿por qué sigues parada ahí? Gwen, ¿por qué hay un cadáver tirado en el piso? ¿Eh? ¿De qué hablas? No hay ningún cadáver en el piso, debe ser tu imagen. ¿Literalmente hay un cadáver al lado mío? Gwen, ¿qué carajos está pasando? Eh, no, 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 yo no veo nada ahí jejeje, si que tienes una imaginación hiperactiva, deberías dejar de visitar el blog de una... Déjate de estupideces Gwen, ¿por qué carajos hay un cadáver en mi casa? Es más, ¿desde cuándo está ese cadáver? ¿Ya está empezando a pudrirse? Exijo explicaciones ahora mismo. Te advertí sobre esto, Penny. Ahora seré yo que el doctor le puede a mi tocanón que pendeja es titular con su sumareo. ¿Qué tal que a ثaban aquí? Uff, después de 5 horas de trabajo, al fin pude matar a Penny Parker. Ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Quedó toda hecha mierda XDXXXXXXXXXD. Como dicen los loquendos. Ahora me voy a peñiscar los peones. O lo que haga a estas horas y ya me olvide, que es de 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 dehere de 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 de... Salud,othy noche a tres semanas, y sales con esas mamadas, que no tienes más dinero. Y mira pinche chingade, es un padre mía de Héctor, que te vas a meter mamadas, mete de chingade las cabronas como... 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 3 3 4 Gracias.